Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caer es permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tu tecado Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Hoy la pena pasó Sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó Abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Abre tu corazón Y no se deprima Que la vida es muy linda, no sé lo que sea, hermano, no se rinda Siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda, todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera, por la patria de este mundo, pueblos y tierra Gosta que tenga energía, que hay que vivir la vida Y no se desprima, tira para arriba, carga vitamina, disfruta la vida Y no se desprima, tira para arriba, carga vitamina, disfruta la vida Si en esta vida no hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto, que no tenga solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te le rimas a su lado las penas, que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y ritmos Dale conmigo, arriba las manos, vive lo nuevo carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón, dale vida al mundo entregando amor No, no, no te eches a morir, que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se viene a vacilar y no va a sufrir, tampoco a dormir Hazlo así y todo lo malo déjalo ir Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote Ya se olvidó, y la tormenta pasó Abre tu corazón, la vida se hizo para sin parar Y no se desprima, no, 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 tiras para arriba Cállate vitamina, oh, disfruta la vida Y no se desprima, no, no, no Tiras para arriba, cabalita vitamina, oh, disfruta la vida Hola may, es lo que hay, la vida hay que vivirla con la estay La alegría, las tristezas, triunfos y errores Nos enseñan día a día, se mejor revive la vida con alegría No se deprima, manos arriba Todos unidos somos familia Latinoamérica unida Bienvenida a la salida De los problemas y la rutina Para que no se deprima No, no, que esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón para que te sane la herida Si quieres invita a una amiga Para que Dios la bendiga Y no se deprima No, no, irá para arriba Cargabichos, minas Disfruta la vida Y no se deprima No, irá para arriba Cargabichos, minas Disfruta la vida Y no se deprima Es un rollo Los reales del destino Lucho a chocolate blanco Y es la pista Oye, y aquí va Es el toque final Yo soy lo que soy Y no soy lo que ves Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Y hoy tan solo soy Este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy No soy lo que ves No soy cuna de oro Ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea Y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso Por elección Soy un loco inquieto Pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales La piedra y el río, el cielo y la flor Somos un loco inquieto El lobo, el cordero y el mismo dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar Vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe Y por querer hacerlo bien Y por querer hacerlo bien me sale mal Pero quéreme igual Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar vamos a festejar Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida querida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Porque nada ni nadie nos va a separar 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 ¡Espiérate! ¡Tiene como! ¡Espiérate! ¡A ver! ¡Espiérate! ¡Espiérate! ¡Ah, hay una fuerza! ¡Enidie más para acá, Cristian, porque la actividad es para que no! ¡Ahora está el cuantos ciclos! ¡Me empieza! ¡Me empieza! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¿Qué pasa con la búsqueda? ¿Qué pasa con la búsqueda? ¿Qué pasa con la búsqueda? ¡Está perdiendo la búsqueda! Estás tirando con arena la búsqueda Yo nunca te he cerrado ¿Vos hemos tirado? Me traveso en la calle ¡Ey! ... Adolfo, 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 Adolfo. Adolfo, 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 Adolfo. No hay nada más más, pero es que aquí. ¡Justo! ¡Lo te digo justo! Hola, Adolf. El mágico Tereré de Ponzi. Los jóvenes con problemas de digestión, luego de tomar el mágico Tereré con Yuyo, lograron ir al baño después de varios días. Taparon las cañerías del Monte Calvario. Los Yuyos mágicos de Ponzi. La policía y los bomberos vinieron. Acá vino la policía tratando de verla. Vino la policía científica para ver qué pasó ahí. Destaparon la cañería. Encontraron el problema. Inconvenientes de la playa. Durante el juego de la playa... Hubo varias caídas. Dos de los participantes fueron los más afectuados. Dylan y Gladys. Una fue pescar, pero fue pescado. ¡Puente, puente! ¡Puente, puente! ¡Sos veloz, pero! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito sería poder volar! ¡Que tu lado ponerme a estar! ¡Vamos siempre! ¡Nos sigamos los dos! ¡Vamos! ¡No para de notar! ¡Que tu lado ponerme a estar! ¡Vamos, que tu tampoco! ¡Ago música que te quiere! ¡Que el mundo nos quiere, nos quiere, me quiero! ¡Aquí con mi hija! ¡Vica el ritmo como la gente! ¡Ago música que no tiene! ¡Am música en los 100 puentes bailando y se bale así! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la para Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par ¡Gracias! Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad ¡Gracias! Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Y el honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par ¡Gracias! 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 ¡Gracias!